Reparación de bafles, reparación del divisor de frecuencia y cambio de cornetas nuevas. Al desarmar los bafles nos dimos cuenta que las cornetas eran de muy baja potencia y tenía limitador de volumen con resistencia, estaban todas quemadas, el divisor de frecuencia también en la media frecuencia, en los pasos altos estaba todo quemado, tuvimos que hacer una reparación completa. Este es el driver que estaba quemado, lo pesa 1100 gramos, este es el nuevo que compramos que pesa aproximadamente más de un kilo. Este es el cable de entrada, es el divisor y consta de un filtro pasa bajo que va conectado al búfalo y un filtro pasa alto que va conectado a las cornetas. En la parte interior del bafle se observa el conector de entrada y luego se ve el divisor de frecuencia. De ahí salen dos cables que van al búfalo y a la corneta. Ahí se ve el que va al búfalo sería este cable y el que va hacia la corneta o la mediana frecuencia sería este. O sea que ahora conectaremos estos cables al búfalo y a la corneta. Daron los dos cables al búfalo, el blanco va al positivo y el negro al negativo. Y los otros dos cables que salen del filtro pasa alto van a la corneta. El cable blanco va al positivo rojo y el cable negro al negativo. Ahora se colocan los dos conectores de entrada en los bafles. Ahora estamos reparando las clavijas que van a los conectores de los parlantes al ICB. Donde el cable rojo va al centro y el cable rojo negro va en la parte de atrás. Hay que respetar este orden de positivo y negativo. De este esquema básico hemos colocado una bobina de 1 mH al búfalo y al mid-range, o sea media frecuencia. Le hemos colocado solo el capacitor de 10 microfaradios y no colocamos la inductancia de 0,6 mH. Nuestros parlantes no tienen Twitter que colocaremos en otra oportunidad. Es decir, nuestros bafles son de dos vías. Estos dos circuitos nos indican con precisión las fórmulas que necesitamos utilizar para realizar los cálculos básicos para saber dentro de dónde nos movemos con la frecuencia en cada circuito. La primera fórmula de arriba es la fórmula de la inductancia y la fórmula de abajo es de la capacitancia. En la fórmula de arriba L es 1 mH para la bobina y en la fórmula de abajo C es de 10 microfaradios. Al observar esta diapositiva hay que leer, pausar el video y realizar el cálculo si les interesa. Acá se observa que la frecuencia de trabajo para los bajos, para el filtro pasa bajo, es 1.273 Hz. Esa es una medida media para saber en qué parte de la onda nos movemos. En esta diapositiva observamos que la frecuencia de trabajo para los filtros pasa altos es de 1.989 Hz, casi 2.000 Hz. Ya estamos entrando en la media frecuencia. Esta es una medida media de estimación de la frecuencia. Vista general de la consola que usamos en el equipo de audio. Este es el panel derecho donde regula el volumen derecho y izquierdo de salida del equipo. En la parte superior tenemos el ecualizador hasta 12K, el ecualizador hasta 3.5K, el de 1K, el de 250 y 6.3. Luego vamos a ir a observar cómo está conectado el micrófono inalámbrico. Observamos que la consola tiene 10 canales y conectamos el micrófono en el canal número 1. La ganancia del micrófono, luego tenemos el segundo botón que es el ecualizador de los altos. El otro botón es el ecualizador de los bajos. Luego tenemos para los efectos especiales, siempre del micrófono. Y ahí es el balance de entrada del micrófono y ese es el volumen. Acá vemos los dos micrófonos inalámbricos y la consola junto con los dos waffles que dispusimos verticalmente para hacer las primeras pruebas, que fue un éxito. Gracias. 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 Gracias.